Las palabras de Díaz Canel fueron bastante claras para todo el pueblo, como siempre lo hace. Y yo pienso que independientemente de no solamente Cuba, sino el mundo entero, los momentos convulsos que vivimos hoy, que son bastante fuertes debido a la epidemia, que la situación económica no solamente es un problema económico de nuestro país, sino a nivel mundial. Creo que tenemos que decir que nuestro país es uno de los países mejores del mundo. Mejores del mundo porque es un país que independientemente de todos, lo primero que tiene como tarea es la salud del pueblo. Nuestro presidente Miguel Díaz Canel se refirió a los desafíos que nuestra revolución tiene frente al imperialismo norteamericano, a sus lacayos y a los vendepatrias, donde la población tiene que, todos los revolucionarios, apoyar en estos momentos, más que nunca, los principios revolucionarios para contribuir con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, a un mejor bienestar de nuestra población. Y con todo el bloqueo que nos están haciendo a nivel mundial, nosotros cada día vamos con más fuerza y mejor. Y para vencer este país hay que acabar con todos los cubanos, principalmente nosotros, los revolucionarios. Aquí nadie puede acabar con esta revolución. Esta revolución es de nosotros, la hicimos nosotros y si tenemos que acabarla, la vamos a acabar nosotros y eso no va a suceder nunca, como dijo nuestro comandante en jefe. Estoy seguro que este pueblo va a seguir adelante. Si seguimos luchando, vamos a seguir venciendo, porque como decía nuestro presidente, nos tiraron a matar, no nos mataron, ni nos van a matar nunca, porque esta revolución es invencible. ¡Gracias!